Cruz Roja Nicaragüense reportó un incremento en el número de atenciones por accidentes de tránsito en el primer día del año. En cuanto a la cobertura del Plan Playa, no se registran muertes por sumersión. Realizamos alrededor de 142 servicios a nivel nacional. De los 142, 22 pertenecen a accidentes de tránsito y uno falleció en el departamento de León. Esta persona fue atropellada, pero no tuvimos reportes de nombre de esta persona, así que se cataloga por desconocido. En el caso del servicio Plan Playa, de este primero de enero del 2020, hemos tenido alrededor de 113 atenciones. Los lugares donde tuvimos presencia, estamos hablando de los bainiarios de Pochomil, Mazachapa, Jiluá, León, Nagarote, Masaya, Ginotepe, Chinandega y Bobaco. De estas 113 atenciones, nos reportamos alrededor de 16 atenciones prehospitalarias. Reportamos también 23 niños extraviados y también 23 niños entregados. Picaduras con rayas se reportan 17 personas. No tuvimos este año picaduras por medusa, ¿verdad? Rescatados con vida, rescatamos 25 personas con vidas. Y hemos diagnosticado una persona desaparecida, ¿verdad? Que este es en Pochomil, que la persona pues no se ha encontrado. Y hemos trasladado alrededor de 11 personas a diferentes centros asistenciales, ¿verdad? Cabe destacar que en Managua el equipo, ¿verdad? Que prestó estas atenciones pertenecen a 100 personas, de las cuales 70 son miembros socorristas, ¿verdad? Personas voluntarias y 30 personas de la calidad de integrantes de nuestra sede nacional. En el caso de las filiales, tenemos alrededor, como les había comentado antes, 2.000 voluntarios presentes, ¿verdad? En estos diferentes balnearios. En el caso de León, estuvimos en Poneloya, Las Peñitas y la salida de Las Peñitas. En Chinandegue estuvimos en el balneario Paso Caballo. En Boaco, en el balneario Los Termales, Nagarote, Miramar, Ranchón 1, Ginotepe, La Boquita y Masaya, en la Laguna de Apoyo, en el sector de Monteverde. Para hablar de un total general, ¿verdad? En el caso de servicios especiales, ¿verdad? A nivel de este primero de enero, con referente al 2020, tuvimos 142 servicios, ¿verdad? Este primero de enero, de los cuales, pues, solo se reporta, no se reporta de verdad ninguna persona por muerte, en el caso de Managua, ¿verdad? Así que, eso serían las atenciones que la Cruz Roja Nicaragüense dio, ¿verdad? Este 31 y primero de enero del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!